Venir a Pichilemu, a Chile, es una experiencia única y que te cambia la percepción para siempre, creo yo. Punta Lobo tiene una de las mejores olas que yo he surfeado en el mundo. Para mí los deportes extremos son los que combinan un elemento de la naturaleza con las capacidades humanas. Chile, por su locación geográfica, es uno de los países con más oleaje en el planeta. Y en Pichilemu principalmente la playa de Punta Lobos, que es una punta que se mete en el mar. Hay veces en el año que esta es la mejor ola del mundo. También está la cordillera Los Andes, que ofrece aventura y panorama interesante. Los ríos para hacer rafting y kayak. Para mí los deportes outdoor y en la naturaleza son una experiencia que me llena en todo sentido. de la naturaleza. Cuando entro al mar me da tranquilidad. Es como si fuera mi amigo. Y yo solo lo acompaño y el mar me reside. Es muy conectado con la naturaleza en este lugar. Que no en todas partes se ve. Uno entra al mar y hay animales salvajes que conviven con los surfistas. Hay pájaros, hay novos marinos. Pero es súper bonito convivir con ella. Para mí, Pichilemu es un marido de donde vine de Australia. Es una comunidad muy fuerte de surf. Es una comunidad muy agradable. Y todo el mundo es muy amable y muy bienvenido. ¿Cómo sumar el océano en una palabra? Raw. Powerful. Fierce. Increíble. Invito a toda la gente de todos los lugares del mundo que vengan a Chile y a compartir y a conocer este hermoso país.